jugando songwinsurfers pero si veo una estrella se acaba el vídeo aunque vamos a jugar songwinsurfers, no he jugado vídeos, no he subido vídeos vamos, recibimos una estrella y el vídeo termina vamos flower, eso significa un flor eso no me lo veo vamos, solta vamos falta una vamos una, una, ahí suelta vamos pero si veo una estrella el vídeo termina no puede ser no puede ser ¡Gracias!